¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí para reaccionar a la segunda parte de lo que es esta sección, serie, no sé, en el canal de El Maestro Navajas, este, es el capítulo con carrera, como les dije es la parte 2, tenemos la parte 1 en el canal, si no la han visto para que vean y la chequen y luego se regresan a esta a ver la segunda, vamos a empezar. Para terminar de cortar. No, no puedes hacer la ropaña. ¿Me está deteniendo? Que romántico. Un besito y todo. Es la de propina que vas a detenir. Es la propina que vas a hacer. ¿Qué hiciste? Me falta peinar nomás. Ahí está el gel. Pará porque tengo que pasar esto. Muy bien, estoy limpiando. Me gusta. Voy a volver, voy a volver. ¿Qué opinas chat? Carrera se está olvidando de algo de todos los tips que le dijimos. Escuchame. Eso me hizo cortar algo porque escuché una voz. ¿Querés gel o algo de eso? Un poquito de pesito, algo te sirve. Un poquito de cera, algo de eso. ¿Vas a vos que te gusta más? Yo no uso en mi caso personal, pero vos podés elegir. Yo capaz un poquito de cera. Ahí ya te cargamos un segundo. Pero apenas, un poquito. Mirá que te voy a peinar. Casi, falta el peinado que le vaya a hacer. Igual que el pelo ahí. Te voy a poner un poquito de cera, ¿me ves? Cera exclusiva de... No, no, no. De navajas. De navajas. La salvó la última. Ok, esto mejor me tengo que sacar el guante. No, no, no. ¿No me tengo que sacar el guante? Poquito, eh, primo, poco. Sí, igual es cera, ¿eh? Poco. Pasaste las manos por la mano primero. Ahí va. ¡Agarrate un montón! Señor Michali. Nooo. Se le ve blanco el guante. Uy, en el ojo. Las pestañas también. Se deja pestañas. Las cejas. Medio juguetón el barro del odor. Sí, está juguetón. Muy parecido a soja. Uy, me re gustó. ¿Sabes que nunca...? ¡Ah! Le quitaron los cuernitos. Ahí va, eh. Partido por favor. El librín. Este se llama el... 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 Pero ahí acá. El parpan. Este es un poquito más de cera que se falta, eh. No, está bien de cera ahí, creo. Mirá, mirá, mirá qué calidad, eh. Se lo hace, se lo deshace. A ver, ahí... Pum, pum. Bien el peinado. ¿Dónde está? ¿Qué estaría metiendo? ¿Un texturado? ¿Sería? ¿Es un texturado? Yo creo que es un torturado. No se ha estarado. No se ha estarado. No se ha estarrado. No se ha estarrado. No se ha estarrado. ¿Te gustaría una niña en la ceja? ¿Te gustaría? ¡No voy! A ver. La cara de Facu de... No. Y... Y... Y a los que se ve un icono un poquito, o sea, la pestaña como larguita, no se la va a llevar. Además del peluquero se hace hipnosis también. A ver. Cuando escuches la máquina vas a hacer todo lo que yo te diga. No. No. Dormite. 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 ¿Quieres un tip? Dormite. ¿Quieres un tip para... Hacé la voz, Flaco. Hacé la voz mientras yo no me giro. No, por favor, no. No. Me va a ser muy grande. Me va a arruinar la cara. Me va a arruinar la cara. ¿Sabes cuántas veces dicen? Esto sí lo hice antes. El Facu, el Facu. No sé si decirlo o no. ¿Quién hace el consejo? Seguirá la línea de la... Muy bien. Muy bien. Estuve ahí donde hice la prueba. Sí, sí. Muy bien. Es gratuoso. Pero tú, aun iego. Pensá, la imaginá, la imaginá. Sí. No. ¿Qué, qué? ¿Cómo no? Dijiste que le habías hecho hijo de puta. Pero yo lo hice. Te agarrá los ojos y con Javo. Acá. Un beso. Te agarrá los ojos y con Javo tranquilo. Un beso, un beso. Acá está bien o no. Estoy showiendo el diseño. Un ataque, un golpe seco pero suave. Me va a sacar la ceja. No, no, no Paco la cara Cierra los ojos Cortar las pestañas Se escuchó bien No, no, no Todo perfecto Está muy bien Amigo, estás tocando una banda de Bici La cosa con mi enceja No, está bien, está bien, quieto Uy, casi se la salió Amigo, quedó re bien No va mal, ¿eh? Está bien Yo que él mejor me quedaba con eso No voy a hacer Paco, hazla tú Ahí está Se ve bien Por lo menos de lejos Yo se dije que es el reloj Pero lo habría acabado un segundo ¿Qué caras de boludo? Si se la vio como un huequito Si se la vio como un huequito Si se la vio como un huequito Deja la una amigo Si mira ahí se la vio Donde está la larga Y luego un huequito Bueno amigo O sea nunca va a pasar que se igualen Porque va a ir a otro ritmo Amigo te cuento el pelo re bien No me rompáis Hay forma de que Y me vuelve a crecer rápido Ahora tenemos una crema nosotros Ahora le tiramos fertilizante para la pata No me pasa No me la cara O sea güey todo el único rico en eso Si Che cliente está con los huevos de la pipa ¿Estás de conforme? ¿Estás de conforme? No, faltaba re No, increíble Increíble, muy lindo Es más, nunca me esperé Que me iban a sacar las pestañas hoy Es una sorpresa muy grande Que se quito la capa A mi que me falta ¿Qué le falta al cliente? ¿Al cliente qué le falta? ¿Al cliente le falta cerrar el orto? No, no, no No, no Y como dice la frase El cliente El cliente siempre El cliente le puede chupar una tinta Excelente frase esa ¡Uy! Si hacen que sea la que sale Por favor ¡No! ¡No se los va a arrancar! ¡Todo bueno! A lo mejor solo están mal acomodadas El interlocal Ven esa Ahí se ve menos No quiero asustar ¡No! Te voy a pasar el estrés Pero bueno Si vos querés Venga, ven Lo que te haga feliz ¿El peinado querés que está terminado? Si, el peinado está perfecto Porque lo usas así como Suelto Lo usas ¿Es tu lado? Es suelto Awww ¿Qué dice la gente? ¿Cómo lo ve? Bueno, mostrá el corte Un corte finalizado Un corte finalizado ¿Todo el pelo en la ropa es normal esto? Si, no te preocupes Para el otro no Ah, ahí están los dos ¡Uy! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? No, no Hasta ahí quiero Para un poquito Para que no hay 360 Es que le dejó en la segunda curva Ahí está, boniquita Está bastante bien Para ahí la luz igual Apagáis el LED Luego cuando vos te pones... Ahí va ese Ahí va, amigo Mirá que lindo ¿Qué pareció? Está igual Che, ¿y no me afeitan acá? No Con la navaja Con la navaja si quiere Con la navaja si quiere Si, a ver Ahí va, ahí va Se lo pone en la cara Ahí está Ahí va, ahí está Eso lo rescató Ey, estaba bien Ey, mirá Mirá ese degrade, eh Marquitos, navaja ¿Degrade? Sí, obvio, montón ¿Cómo llamarían a la curva? Eso es muy bien Yo, metelo un nombre El corte corte se va a llamar Bauri Para que lo pidan mañana en la pelutería ¿Bienes? Pito dulce 15 ¿Eh? Pito dulce 15 Perfecta Entonces, va mañana un chico de la curva Hola, quiero un pito dulce 15 Y sale ese, eh Y sale pito dulce 15 Incluye la... Bestaña Cortado la bestaña Lo bien lo está acá Pito dulce 15 No, ok Tiempo, ¿cómo lo viste? Tiempo Por ser la primera vez que he cortado Tiempo es corte Le puse muy buena nota Un 8 Porque es difícil cortar ¿Estás bueno? ¡Ojo! ¿Y vos, cuándo, navajas? Yo le puse un 8 también Parece que está bien Aguante, arrancó mi bero Ok, el cuello El cuello estaba raro El cuello estaba raro Pero la primera vez de prueba Lo puso bien Y la segunda vez Lo puso mal ¿Y qué pusiste? Y puse un 5 ¡Epa! Yo le puse un 7 Bueno Es que igual, primero le puso la capa Y después le puso el cuello O sea, fue al revés Está bien Yo le puse un 8 Perfecto Soy consciente Soy consciente Que lo puse mal A mí también Bueno, ¿Pais o bro? Eh, ¿Pais? ¿Qué era? ¡Boludo! ¡Tapá! 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 Yo le puse un 8 ¡Tapá! 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 tiene que haber un polino dibujo atento al dibujo yo le puse un 9 porque fluyó le metió digo que le van a poner 7 un 7 porque hay que hacer yo le puse un 8 al dibujo che viene bien con la nota viene muy bien navaja no hay desmechado para mi fue demasiado pero lo dijo me encantó a mi me pasó lo mismo que con el cuellito y con la capa para ser bien crítico la rompía pero no le dio bueno es un 6 para mi bueno yo parecido si seguía era más nota porque desmechaba perfecto yo parecido le puse un 10 el quita pelo el quita pelo lo usó bastante no tanto pero tampoco sució mucho y entonces es un 6 pero díganle a la ropa del rojo yo le puse un 7 yo le puse un 8 igual tenés un lavadero tenés un lavadero incluido con el cuarto el marcado el marcado pasa a ser como el dibujo ok le puse un 9 o este marcado también claro y este yo le puse un 9 más que nada por la pestaña yo le puse bien porque el dibujo me gustó sabiendo que dormiste carne de este lado si vos hacías lo mismo con la patillera si hacías la rompías haciéndolo así con la máquina te queda medio mordidito ¿entendés? si por eso te puse un 7 ok pero yo pensé que ibas a usar la misma técnica que usaste del otro lado con el dibujo puntuación individual general dibuco puntuación individual no ah sí está bien perfecto puntuación individual ustedes van primero ah a ver yo cierro yo le puse un 9 y te felicito porque la rompiste gracias a mi ay bueno dale un bello que lindo yo hubiera puesto un 8 en el mejor de los casos pero pusiste un 10 pero subió un 9 por el piquito que me dio por increíble si en los besitos tuvieron un 10 si si yo le voy a dar puntuación individual la verdad que no voy a decir la verdad no voy a calentiar nada esperaba mucho menos eh como le están chuleando el perfume al unicornio y al hijo marquito ahorita lo leo el facu laburo si no sé si sos bueno o malo me gusta mucho menos bueno un 7 muy bien muy bien no no tengo el puntaje de carrera tengo el puntaje de carrera quiero osquearlo quiero osquearlo mira esto mira esto como cree el chat como cree que le fue el chat a ver yo que fue López en segundo lugar con 339 y en primer lugar está Líptida con 346 oh fíjale entonces acá tengo el resultado final que crees que va a quedar en medio arriba abajo creo que va a quedar en medio sería muy muy así que quedara en medio o sea porque vi un poquito la diferencia el puesto número 1 no 368 puntos wow pústic pústic número 1 entonces para carrera 368 puntos pústic la together pústic la together Muy buena. ¡Ah! ¡Salta! ¡Buena! Ok, se fue hasta el top 1. No lo puedo creer. Después de ese corte en las pesañas yo dije, no, pues no hay chance. Ese fue lo que subió la nota. Pero al parecer fue lo que le ayudó. ¡Ay! Estuvo buena, estuvo buena. Igual nosotros estamos viendo el resumen. Sí, sí, sí. O sea, hay cositas que a lo mejor no lo pasaron, cositas ahí. Ajá. Cositas buenas. Este, igual se pasa aquí lo más chistado, lo más así para divertirse. Sí, obvio, obvio. Sin duda alguna, sin duda alguna el cliente más quejo. Y más aguitado. Pero también al que le fue, pero es que también es al que le fue peor. A nadie le habían mochado las pestañas. Ay, no, pobrecito. Nada. Pero hay algo para que le crezcan rápido. Sí. Sí, sí. Bien ahí. Y pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, irnos a seguir en nuestras redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más. ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!